¡Suscríbete al canal! Una pizca de sal 150 gramos de aceite de oliva Una zanahoria rallada o dos pequeñas Y esencia de vainilla Así que vamos a empezar Pero vamos a mezclar los ingredientes secos Que es la avena, esta Harina Azúcar morena Un poquito de sal Y la media O sea, y la cucharada de levadura Lo mezclamos bien, claro, los ingredientes secos Y vamos a echar los ingredientes líquidos Empezamos por los huevos Y ahora el aceite Y después la zanahoria Ahí está Lo mezclamos un poquito Y ahora vamos a echar la esencia de vainilla Y ahora formamos las galletas Una cucharita Lo mezclamos un poquito en agua Y vamos aplastando las bolitas Y ahora las metemos al horno a 180 grados Con el horno precalentado Esto está listo Hay que dejar que se enfríen Y ala Un cafetito Y a comer Y ahora vamos a echar la esencia de vainilla Y ahora vamos a echar la esencia de vainilla